No pasa nada. Te debería nutrir la punta. No da ya. Por lo general, siempre se recomienda hacer un cortecito al final de la queratina, un poquito la punta. Venga, amiga. ¿Qué es chismoso? No, vengan, vengan. Que el novio o esposo de esta jovencita va a ser muy agradecido porque de verdad que le quedó espectacular ese cabello. Me gustaría, además de agradecerte a ti, Gabriel, que le diga a la gente cuál es la página, pero sé que tienes un fan club en Facebook o la página tuya de Facebook, una cuenta. Así lo digo es, es Gabriel Zambra Hair and Makeup Bottice. Y ahí te pueden preguntar de lo que sea porque además hace maquillaje también. Se lo vamos a poner en Facebook también para que sepan ahí la dirección. Muchísimas gracias a Miss Nicaragua, a la grandísima Adrianita, que mucha suerte de hoy. Mucha suerte en este próximo avance de sentimiento. Gracias por la invitación, la pasé muy contenta. Son muy chéveres ustedes. Qué bueno, ¿no? ¿Qué se repite? Espero, claro que sí. Está esperando mi bajo. Por ahí va. Muchísimas gracias a Estefanny, claro, por venir. Ahora tú eres Miss Nicaragua, Miss Miami. Miss queratina. Sí, Miss queratina. Miss queratina. Por ahí como que te quieren hacer la queratina, te escuché. Que la barra no, hoy me la quitan. Un beso, lo tengo mañana, pero mucha información. Gracias. Que la pasas feliz. Gracias. 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 Gracias.